Julián Álvarez escandaliza con lo que hizo frente a todo el mundo. Tiene que verlo para creerlo. ¡Que venga los reyes! Oye, no somos los reyes magos, somos los reyes del mitote y la gozadera. Me encanta. Fin de semana de Reyes Magos, donde mañana todos estarán con la boca abierta por los regalos. Pero mejor, mejor nos vamos a ir a nuestro segmento en boca de todos. Platanito nos cuenta los estragos que le dejó el huracán Otis en su propiedad el pasado mes de octubre en Acapulco, México. Se perdió mi departamento. Fue una pérdida, imagínate, parte de mi patrimonio y de mi familia, que está destruido, pero nos vamos a recuperar. ¿Cuánto haciende tu pérdida? A mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos años de ahorrar, imagínate, pues era parte de mi patrimonio y que se ha destruido, pues está bien triste, pero nos vamos a salir adelante. Julio Preciado entristeció a muchos de sus seguidores al revelar que tiene planeado retirarse en el 2025, pues desea irse en sus facultades vocales al 100%, ya que uno de sus mayores temores es no poder brindar una actuación íntegra a los fans que pagan para ir a verlo. Cuando llega su despedida, el cantante tiene planeadas numerosas sorpresas, incluyendo un nuevo disco titulado Las Viejas de Julio Preciado. Kim Kardashian sorprendió al anunciar el cierre de su juego para celulares Kim Kardashian Hollywood, en el que los usuarios podían recrear la agitada vida de la socialité. Durante 10 años que duró ese juego, la estrella logró generar más de 40 millones de ganancias. Por ahora, ella quiere enfocarse sus energías en otras pasiones, como su línea de fajas y nuevos proyectos. Christian Nodal y Cassu presumen ser unos padres espléndidos con su primogénita Inti, pues en un paseo que madre e hija realizaron, la pequeña lucía un bello atuendo de la exclusiva marca Burberry, que tiene un costo de 390 libras esterlinas, es decir, unos $495 dólares, demostrando así que no escatiman dinero alguno con tal de consentir a su pequeña y hacerla lucir bella. Julián Álvarez se viraliza al no saber cómo terminar un live en redes sociales. Ay, 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 ay. ¿Cómo la apago? Ayúdenme. La verdad que no le encuentro el aparato aquí donde le apago. Eso, esto de todo. No sé, c******o. No sé apagarle, remuncio. Ay, voy a apagar el teléfono mejor. Ahí nos vemos. ¿Cómo la apago tú? Bye. Para En Vivo, Carlos García. Todo mortificado el otro, ¿no? ¿Dónde le apago? Yo aquí tengo mi celular para mostrarle, le tienes que poner end live. ¿Y ya? ¿Y ya? Hay un botoncito ahí, terminar el En Vivo. Dices ya, bye. Pero mira, eso pasa también cuando me lo dejan solo. Luego están acostumbrados a que su equipo organice todo el asunto, los conecte, los desconecte y todo este rollo, y él estaba solito, entonces estaba practicando. Tampoco está tan jovencito, era tan milenial como para que sepa usar todo este rollo, pero pues resolvía, ¿no? Él dijo, aunque se lo apago. Dejo de existir en este mundo cibernético. No, pero ¿sabes qué? Sí están tan acostumbrados a que los managers, los agentes, todos lo hacen por ellos, que siempre ya en cosas simples de la vida es donde dices, ah, caray, no sé hacer esto tan simple. En fin.